hola muy buenas noches bienvenidos a las informaciones de lunes aquí en rta noticias y hay noticias de última hora que se genera en el barrio la victoria del municipio de san diego de las flores hay una vivienda se incineró y fue consumida totalmente por las llamas aparentemente por un cortocircuito se informó la página de facebook sonajero venga le cuento el municipio de san diego de las flores la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de vallupar el reporte indica que no hubo víctimas humanas pero sí daños materiales importantes para una familia vamos enseguida con nuestros titulares de hoy aquí en rta noticias piden justicia ante asesinato de comerciante en el municipio de la paz cesar tragedia vial dos hermanas fallecieron en accidente registrado en carreteras del departamento niños de la institución educativa cominos de tabacal zona rural de vallupar deben atravesar un río para llegar a recibir sus clases envían a prisión por presuntamente abusar de una niña de la etnia yupa autoridades declaran alerta naranja tras afectaciones por ola invernal en el cesar estudiantes protestan por falta de aseadoras en la institución operera grupal sede divino niño conozca las recientes reacciones de los candidatos presidenciales en redes sociales el candidato a la presidencia rodolfo hernández estuvo en vallupar inter vallupar ocupó el primer lugar de entidades territoriales en vallupar jairo hoyos se proclamó campeón del torneo box 50 del barrio sicarares conecta tu barrio de rta noticias estará este viernes en el barrio primero de mayo hacemos periodismo de soluciones somos rta noticias una singular protesta se ha realizado en horas del día de hoy frente al comando de la policía en esta capital cuando la madre de un joven que murió en un cruce de disparos con la policía dice que él no es delincuente que nada tiene que ver con un robo registrado en el barrio 5 de noviembre a las afueras del comando de la policía de vallupar familiares y amigos de diógenes yair carvajal gómez protestaron en rechazo a su muerte argumentaron que no hizo parte del hurto registrado en la droguería boyacá el pasado viernes en el barrio 5 de noviembre de esta capital en el cual una patrulla de la sijín resultó herido y carvajal gómez muerto luego de un cruce de disparos en el que habría enfrentado a funcionarios de la policía su progenitora elizabeth carvajal indicó que su hijo iba caminando por el sector junto con unos amigos cuando quedó en medio del fuego entre el policía y los reales ladrones sin embargo la policía sostiene que este sujeto era el conductor de la motocicleta que esperaba las afueras del establecimiento comercial al delincuente que entró y cometió el hurto posterior a ello habría huido hasta el sector conocido como coro de caballo en inmediaciones a la carrera cuarta e ingresó al río guatapurí para tratar de evadir a las autoridades que lo perseguían no obstante fue capturado estando mal herido y trasladado hasta la clínica pediátrica simón bolívar donde finalmente falleció entre tanto sobre la salud del servidor de la sijín se conoció que es estable ya que el proyectil que lo impactó a la altura del abdomen no le afectó órganos a esta hora está con nosotros eduardo iván retamos a polo muy buenas noches eduardo ubaldo qué tal buenas noches un saludo muy cordial para usted para todos nuestros televidentes como siempre es un placer iniciar semana informativa a través de rta noticias vamos con las informaciones de inmediato en el municipio de la paz piden justicia por la muerte de un comerciante los familiares de carlos felipe río solano piden a las autoridades que investiguen los móviles y autores que acabaron con la vida de este comerciante de 41 años oriundo del municipio de la paz cesar cabe señalar que el deceso de río solano se registró este fin de semana luego de estar recluido en una clínica de valledupar desde el pasado 21 de abril cuando fue víctima de un ataque sicarial al encontrarse atendiendo el restaurante de su propiedad llamado la vaca berraca en la mencionada población sus seres queridos señalaron a la policía judicial que los responsables fueron dos motorizados que llegaron hasta el restaurante y lo llamaron por su nombre e inmediatamente le dispararon dos impactos de arma de fuego además aseguraron que el comerciante quien residía en el barrio trujillo de la paz no tenía problemas con nadie ni mucho menos había recibido amenazas por lo que piden que este crimen no quede en la impunidad tras las afectaciones que han ocurrido en los corregimientos del norte de valledupar por la ola invernal se ha decretado por parte del gobierno municipal alerta naranja las fuertes lluvias ocurridas recientemente en valledupar y los corregimientos de patillal vadillo y altos de la vuelta dejaron a su paso grandes afectaciones como inundaciones desbordamientos carreteras agrietadas y acumulación de maleza ante estos hechos el secretario de gobierno arturo calderón declaró la alerta naranja en valledupar luego del análisis realizado por las oficinas de gestión del riesgo municipal y departamental declarando la alerta naranja para los bañistas para la gente que está en las riberas de los ríos vadillo guatapurí y todos los caños o ríos que bajan de la sierra nevada de santa marta en el municipio de valledupar por eso hacemos el llamado a la prevención a todos los bañistas y a todos los habitantes que están a las margen de estos ríos a tener el cuidado y la prevención de estar retirados y atentos la preocupación se extiende a las zonas donde se encuentran los afluentes que bajan de la sierra nevada de santa marta hasta valledupar especialmente las riberas de los ríos guatapurí y vadillo así las cosas la administración municipal realizó un llamado de atención para todas las personas que deseen visitar los balnearios de valledupar para que tengan cuidado sobre todo si van a asistir con menores de edad por cuenta de la temporada de las lluvias a la fecha se han registrado emergencias en varios municipios del departamento entre ellos curumaní chirihuana y codasi el candidato presidencial rodolfo hernández está aquí en valledupar realizando campaña política con miras a la presidencia de la república ha sostenido reuniones con líderes políticos de esta región y también con los periodistas el candidato presidencial rodolfo hernández sigue promoviendo sus propuestas a lo largo del territorio nacional es por eso que inició su última semana de plaza pública con una apretada agenda en valledupar en horas de la mañana de este lunes 16 de mayo el ex alcalde de bucaramanga estuvo en el mercado público allí compartió con los comerciantes y las juventudes también dio una rueda de prensa donde se refirió de manera muy jocosa a su papel en los comicios electorales si es que quedó el presidente en la primera vuelta enseguida me pongo a buscar un negociador para que el día de la projeción a ver si es posible hacer un otro sí a lo enlazar y que ellos se peguen el empresario santandereano además opinó favorablemente sobre el cese del fuego anunciado por el el n del 25 de mayo al 3 de junio para permitir el desarrollo de las elecciones seguidamente en medio de risas y aplausos hernández suárez aseveró que en esta contienda electoral él decidirá quién gana las elecciones afirmando que se volvió el bizcocho más arrecho por último rodolfo hernández tiene 13 días para romper las cifras de las encuestas y superar a federico gutiérrez quien aparece en el segundo lugar de las mediciones por detrás de gustavo petro estudiantes y padres de familia del colegio loperena grupal sede divino niño están muy preocupados porque hay problemas con la falta de seadoras y también con las baterías sanitarias en la institución educativa loperena garupal sede divino niño de valladupar los estudiantes de preescolar y primaria deben llegar a limpiar sus salones antes de recibir las clases desde que inició el año escolar las instalaciones de este plantel educativo permanecen sucias y en condiciones inadecuadas para que se adelante la jornada según denunciaron lo anterior debido a que no haya seadoras contratadas por la secretaría de educación para ejecutar esta labor que para estos tiempos es fundamental los baños permanecen sucios los salones de clase entre basura y desechos y el resto de las áreas del centro educativo sin las mínimas condiciones de higiene lo que ha generado el descontento de los padres de familia quienes en las últimas horas protagonizaron una protesta y cerraron los accesos al plantel para exigirle a las autoridades competentes que les brinden las garantías mínimas a sus hijos al momento de recibir sus enseñanzas al respecto el secretario de educación iván bolaño baute informó que ya la contratación del personal está lista y que para esta semana habrá solución fueron como cinco o seis madres de familia que pararon allí pero nosotros mandamos en las personas que están contratadas por la empresa del servicio de aseo porque apenas se está adjudicando y con un plan de contingencia que hicimos ya desarrollamos la oportuna acción no solo ahí sino en varias instituciones ya a partir del martes todas las instituciones del municipio tienen sus aseadoras porque estaban legalizando el modelo contractual de cada una de ellas por eso es que se ha demorado un poco no obstante los padres de familia aseguran que hasta que no vean al personal en el colegio no decaerán en su lucha para que los 1.300 niños que asisten a esta institución no se vean más perjudicados en el rendimiento de sus actividades académicas envían a la cárcel a un hombre que presuntamente abusó de una indígena de la etnia yucpa un juez de control de garantías envió a prisión a un presunto abusador sexual en el municipio de codasi este sujeto fue identificado como jesús davilo perena méndez quien habría sometido a una niña indígena de la comunidad yucpa de 14 años abejavenes sexuales previa imputación que se le realizara como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo y secuestro sin este hombre de 27 años fue capturado en flagrancia por parte de uniformados de la policía nacional luego de que al parecer ingresó a la residencia de la menor y la condujo a la fuerza a una casa continua donde habría abusado de ella de estos hechos se percató una hermana de la presunta víctima quien dio aviso a las autoridades asimismo las autoridades señalaron que el ente acusador aportó entre otros elementos materiales probatorio el informe de medicina legal y la denuncia de los familiares de la supuesta víctima quienes aseguraron que el imputado meses atrás habría llevado a la menor a su residencia dejándola encerrada con candado y donde también la habría sometido sexualmente mañana no se pierda las siete de la noche nuestro especial periodístico detrás de la gloria un homenaje a las madres con otra mirada nuestro especial de los martes aquí en rta noticias esta es la invitación detrás de la gloria un homenaje a mamá nuestro capítulo del martes con otra mirada 7 pm canal 12 y redes sociales de rta noticias con otra mirada celebra el mes de las madres en nuestro décimo tercer capítulo el ser más lindo de la familia tendrá su lugar en nuestro programa denominado detrás de la gloria un homenaje a mamá hilda suárez elvira maestre conocida como mamá vila y nevis troya serán nuestras invitadas especiales en esta emisión que sin dudas estará repleta de muchos sentimientos el reconocido compositor acordeonero productor y cantante o margeles contará en detalles lo que significó ser la musa de tan exitosa canción como lo es los caminos de la vida mamá vila nos abrió las puertas de su vivienda y habló de su hijo el cacique de la junta diomedes días por su parte nevis troya esposa de miguel morales y madre del fallecido calet también abrió un espacio de su corazón y nos dejó conocer detalles de su lucha para liderar su hogar madres esforzadas y valientes este martes 17 de mayo a partir de las 7 de la noche no se pierdan con otra mirada espacio donde estas mujeres serán nuestras protagonistas es tiempo para una pausa comercial y de vuelta a otras informaciones en esta emisión de rta noticias en trumón tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de colombia lo tenemos muy presente cemento vallenato está presente en los grandes proyectos de nuestra región y en las obras de construcción que se realizan diariamente construye con cemento vallenato la fuerza de una región una caja una simple caja que tiene el poder de definir el rumbo del país una caja que en los últimos cuatro años ha sido golpeada rechazada olvidada una caja que es suya mía de todos los colombianos una caja que hay que llenar con educación y no con populismo ni continuismo una caja que no debería estar de un lado o de otro sino en medio de todos de todos los que sabemos que este es el momento de decir colombia cambiará fajardo presidente vamos valledupar prepárate para vivir los décimo novenos juegos bolivarianos del 24 de junio al 5 de julio medallistas olímpicos y mundiales campeones panamericanos y los mejores atletas de 11 países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a parís 2024 juegos bolivarianos valledupar 2022 el deporte se hará leyenda alcaldía de valledupar en orden la cámara de comercio de valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región la ilegalidad no es una opción cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles está apoyando su gremio a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la cámara de comercio de valledupar ha tomado el reto de fortalecer apoyar y asesorar no somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal somos una entidad que está para ayudarte y para servirte brindando tu asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma estamos siempre para servirte hola yo soy igual donaya flores presentador de rta noticias para mis eventos especiales yo vengo aquí a míster class el punto de la elegancia para toda ocasión en supermercados mi futuro dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad variedad atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar supermercados mi futuro mucho más para todos innovamos y lo logramos tenemos más de dos millones de establecimientos comerciales que asesorar en todo el territorio nacional para que no continúen realizando pagos costosos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley y necesitamos conocer tus capacidades de trabajo para que hagas parte de nuestra empresa esta es una oportunidad para las mujeres y jóvenes emprendedores en todo el territorio nacional inscríbete y haz parte de nuestro equipo aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes renovar tu hogar es muy sencillo participa en nuestros sorteos y gana bonos por 2 millones de pesos renueva tus espacios aquí en isis mayales tendencia 2022 elementos tierra serenidad agua y tendencia aire aplican términos y condiciones mayales plaza te da mucho más que no falte en tu celebración tortas de mami todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con tortas de mami su calidad frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas estamos ubicados en las sedes del sicara re novena y clubhouse en la avenida sierra nevada tortas de mami vamos con la información electoral de hoy en voto 90 cómo está el comportamiento informativo de los candidatos a través de sus redes sociales la agenda política de los candidatos presidenciales cada vez es más estrecha y el tiempo para llevar sus propuestas a los colombianos cada vez es menos el ingeniero rodolfo hernández visitó este lunes la capital del cesar donde se reunió con varios sectores sociales y comunidades en sus redes sociales manifestó que mientras uno se estancan él crece en las encuestas federico gutiérrez posteó vía twitter un vídeo en honor al apoyo recibido en cincelejo sucre e hizo énfasis en que el caribe colombiano necesita un empujón económico que ayude a subsanar esas carencias económicas que le roban la tranquilidad a este sector del país gustavo petro estuvo en san andrés de sotavento llevando sus propuestas políticas asimismo vía twitter agradeció el apoyo recibido por parte de líderes de manizales caldas dándoles la bienvenida a su campaña política el candidato sergio fajardo mostró una vez más su solidaridad con las campañas de sus contrincantes en este caso contra las amenazas que ha recibido el candidato federico gutiérrez y miembros de su campaña ingrid betancourt por su parte afirmó en una reciente publicación que en el país se deben desarrollar políticas que permitan rechazar la discriminación hacia las mujeres john milton a través de un vídeo presentó los posibles escenarios que debería desarrollar en su gobierno con respecto a los diferentes niveles educativos en colombia finalmente enrique gómez martínez se refirió al agro y dijo que la gran reforma agraria en colombia es quitarle el ministerio de agricultura al partido conservador dos hermanas perecieron un accidente de tránsito registrado hoy en el departamento del cesar las hermanas eneida mercedes y rita beatriz silva olmedo esta última profesora de preescolar fallecieron en un trágico accidente de tránsito registrado a la noche del domingo en cercanías al corregimiento de caracol y citó jurisdicción de el copay cesar las autoridades indicaron que el siniestro se generó cuando una camioneta tipo duster en la que se movilizaban las víctimas fue embestida por un camión de transporte de alimentos asimismo se conoció que la camioneta era conducida por el señor cristóbal enrique escobar martínez de 41 años de edad quien se recupera en una clínica de bosconia a donde fue remitido además la policía señaló que en el caso de eneida mercedes esta falleció en el sitio del accidente mientras que rita beatriz en un centro asistencial a donde fue remitida ambas sufrieron trauma craneocefálico severo y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo una verdadera travesía es la que deben hacer diariamente los estudiantes de la institución educativa comino de tamacal ubicada en zona rural de la ciudad de valladupar una verdadera travesía es la que deben afrontar los más de 16 niños de la vereda comino de tamacal zona rural de valladupar estos menores no están en una competencia de triatlón ni mucho menos es la ruta que deben tomar para asistir a sus clases en la institución educativa comino de tamacal atravesar el río calderas es un destino obligado de todos los días miren la problemática que tienen hoy los niños que atravesar para poder aprender algo por favor el señor gobernador el señor alcalde que nos completa esto por favor le damos un puente para que los niños crucen y no tengan que poner sus vidas ante una creciente cínica que tenga este río hasta este sitio se trasladó el comediante marc nava con su informativo noti nava quien en medio del riachuelo da a conocer las problemáticas de este sector de valladupar la dificultad que tienen que hacer los niños y exponerse a diario para pasar por este río el acceso aquí es bastante difícil ante esta situación rta noticias se comunicó con el secretario de educación iván bolaño baute para ponerlo en conocimiento de lo sucedido el funcionario público manifestó que la administración municipal en cabeza de la secretaría de obras se encuentra trabajando para brindarle soluciones a los estudiantes que ponen en riesgo su integridad al atravesar diariamente el afluente los padres de familia de estos estudiantes y los residentes de comino de tamacal manifiestan que son más de 30 años viviendo en estas condiciones ante la mirada inoperante de las administraciones municipales dicen que en la institución educativa no cuentan con servicio de agua potable ni de energía eléctrica una vez culminada la última jornada del todos contra todos en la liga bet play se realizó el sorteo de los equipos que estarán participando en los cuadrangulares finales del fútbol de primera división en nuestro país y mucha atención el grupo a quedó conformado de la siguiente manera millonarios atlético nacional juniors de barranquilla y atlético bucaramanga es denominado este el grupo de la muerte el grupo b y no menos importante deportes tolima deportivo independiente medellín envigado y la equidad estos serán los ocho equipos que buscarán la primera estrella del año 2022 en el fútbol de primera edición de nuestro país una pausa de comerciales en rta noticias ya regresamos con más información rta noticias conecta tu barrio no te pierdas nuestra emisión en vivo este viernes 6 y 30 de la tarde canal 12 y plataformas digitales de rta noticias acompáñanos en vivo el viernes 20 desde la plaza principal del barrio primero de mayo conecta tu barrio periodismo de solución nos estamos preparando para algo grande sin importar las pruebas sin importar los miedos y contra todo pronóstico corremos hacia la meta con la mirada puesta en hacerlo mejor en superar nuestras propias limitaciones en batir récords en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quien la escribió manteniendo siempre la esperanza hasta el final sacando de cada vivencia una enseñanza y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del cesar y tú ya sabes que es lo mejor de estudiar en este con que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social además contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa en este con participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más aprende porque el futuro no se detiene última casa disponible en las trinitarias un proyecto de 40 viviendas de 270 metros cuadrados en la mejor urbanización de valladupar aprovecha el precio de oportunidad las trinitarias vía la pedregosa otro proyecto exitoso de constructora carvajal y soto oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece durante todo el mes de mayo el 30 por ciento de descuento en cirugías de catarata a todas las madres reserva tu cita al call center 605 589 4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitreo mamita aprovecha los descuentos especiales y hazte tu blanqueamiento dental en el consultorio de la doctora ángela cecilia flores ven ya a la carrera 11 número 13 30 edificio medical center consultorio 301 y celebra el mes de mamá con nosotros promoción válida solo para televidentes de rt a noticias y hola valladupar del canal 12 no olvides pedir tu descuento soy edelny clarisa chávez muñoz y soy la ganadora de las 10 novillas de la corraleja millonaria estamos acá realizando la entrega a la ganadora edelny's de las 10 novillas de la corraleja millonaria que sigan concursando que sigan participando porque los premios se ven clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también el icbc es una institución que marca la diferencia cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular somos el instituto cardiovascular del cesar cemento vallenato está presente en los grandes proyectos de nuestra región y en las obras de construcción que se realizan diariamente construye con cemento vallenato la fuerza de una región con operaciones en los departamentos del cesar y magdalena colombia tenemos como objetivo esencial la explotación explotación transporte y exportación de carbón en 1995 iniciamos la explotación de carbón entre los municipios de el paso la agua de ibirico y chiriguaná conocida como mina privenau y en el 2009 iniciamos la explotación de un segundo proyecto el descanso sector norte nuestro compromiso es con un impacto positivo con el desarrollo sostenible con nuestros grupos de interés con la ley y los estándares internacionales y con la responsabilidad social empresarial trabajamos todos los días para crear valor compartido es así como nuestro carbón desde colombia llega al resto del mundo y somos toda la familia drummond límite los que lo hacemos posible esta semana se realizará aquí en bayupar un festival de poesía que busca integrar a los poetas de nuestra región en el municipio de gustin codazzi cesar se desarrollará la quinta versión del festival internacional de poesía y encuentro nacional de declamadores clemencia tarifa el evento se realizará del 19 al 22 de mayo y reunirá a poetas y declamadores de diversos rincones del país y el mundo este año tenemos 25 invitados escritores poetas gestores culturales 22 de diferentes regiones de colombia y tres internacionales puerto rico panamá y venezuela este festival tiene como objetivo crear un espacio de difusión de la poesía reconocer los valores culturales de cada región o país representado y profundizar aspectos de la identidad como novedad para este año el evento será muy dinámico ya que no sólo se llevará a cabo en el municipio de codazzi sino que se trasladará a instituciones y a otras zonas del departamento del cesar de hecho el festival lo vamos a traer a valledupar vamos a tener un evento en la andina en la universidad con los estudiantes y con la gente que quiere asistir obviamente y también vamos a tener un recital poético en la serranía del perijá actualmente la fundación árboles azules que dirige el poeta nidio quirós organiza el festival anualmente para exaltar el nombre del orgullo codacense y demostrar que las letras de esta zona del cesar se inmortalizan ante el mundo y que los versos de clemencia tarifa no duermen en los recuerdos del papel Jairo Hoyos llegó a su título número 19 en torneos aficionados en la ciudad de Valledupar ha ganado se ha proclamado campeón del torneo post 50 del barrio Sicarare una verdadera fiesta deportiva fue la que se vivió en la bombonera del barrio Sicarare en la gran final del torneo post 50 de fútbol los equipos de Jairo Hoyos y Santo Domingo definieron al campeón del certamen en el que participaron 30 equipos la final fue emocionante de principio a fin el gol que decidió el título lo convirtió John Toncel para Jairo Hoyos la próxima edición del campeonato post 50 del barrio Sicarare iniciará en el primer fin de semana del mes de junio Indervalledupar ocupó el primer lugar de entidades territoriales en la ciudad de Valledupar por segundo año consecutivo el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Indervalledupar ocupó el primer lugar en los índices de desempeño institucional entre las entidades territoriales de la capital del Cesar vigencia 2021 con una puntuación de 85,5 como resultado del estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública el ente del Deporte Vallenato recibió este reconocimiento como premio a la eficiencia en la implementación de las políticas de fomento deportivo y un comportamiento administrativo integral que permite globalizar estrategias coherentes que involucren la proyección de un deporte sostenible en esta oportunidad Indervalledupar estuvo por encima de entidades como el SIVA y Endupar vale recordar que en la vigencia 2020 Indervalledupar había recibido el mismo premio a Nardón con 84,4 puntos Terminamos nuestra emisión de hoy, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales nos encuentra como RT Noticias, buenas noches, gracias por la sintonía ¡Gracias!